Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joondress GC Hoy vamos a jugar Playtown Un parque que quedó completamente abandonado Pero ahí se esconde un aterrador dinosaurio Y nos quiere hacer la vida imposible Nosotros tenemos que atravesar muchos obstáculos que existen en este lugar Y adivinen para qué Para buscar el collar que se le perdió a mi hija Claire Si quieres más juegos como este Apóyame con 10.000 likes Comenta la palabra dinosaurio Y suscríbete papu O si no el dinosaurio va a tu casa Y te traerá este lugar abandonado Miren amigos Aquí podemos ver un xilófono El cual dice aquí Playtown ¿Escuchen el sonido? Tal parece que esta melodía fuente con este xilófono amigos Vamos a empezar ¿Qué? ¿El papá de Claire dice? Hola Claire ¿Playtown está cerrado? Pero papá perdí mi collar allí ¿El que te regaló mamá? Ella habría estado muy triste Si todavía estuviera con nosotros ¿Qué? Miren ahí está el collar amigo ¡Ay! ¿Qué? Amigos Una pata de aquí se lo llevó No amigos tal parece que el monstruo que nos toca ahora Es un monstruo ladrón Ok ya estamos aquí Todo indica que somos Claire Y mira esta es la entrada Precisamente de aquí venimos Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver ¿Será que tenemos que buscar algo por aquí? Bueno amigos Tengo miedo Ay mira mira Seguen unos computadores antiguos Y hay un escrito aquí Que dice Recuerda beber agua Ok Lo tengo claro Ay ya abrí la puerta Ok ok Aquí hay otro computador Mira 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 Aquí están unas indicaciones Y dice Gire el botón para activar algo Ok este botón Ay 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 que activé Algo activa amigos No sé qué pero algo activé ¿Y qué está haciendo en este computador amigos? Tal parece que aquí estaban trabajando personas Porque miren los computadores están encendidos Vamos a averiguar amigos ¿Qué habrá activado yo? Aquí está el baño de mujeres y hombres Y no puedo entrar No puedo entrar O sea que si me dan ganas de hacer popó No podré entrar Ok No No puedo entrar tampoco Por acá veo otra puerta A ver No Tampoco Amigos tal parece que tengo que salir por aquí Creo que esta puerta la habilité con el botón ¿No? Todo indica que tengo que entrar por aquí Vamos a averiguarlo Uy sí Y dice Aria de Sted ¿Qué es eso? Ay mira los juguetes aquí todos raros Ay 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 ¿Qué son así? Estos juguetes no hacen nada ¿Verdad? Uy no amigos tengo miedo Esta puerta no abre Esta puerta estoy seguro que sí No tampoco abre Amigos pero miren estos juguetes se ven raros Se ven muy extraños ¿Y este lugar qué era? Y esa puerta dice formación de los empleados Y aquí dice Aria de Juegos Ay ¿Para qué puedo tener que ir? Uy ¿Qué juego tendré que hacer ahora? Y aquí dice máquina de cristal Ok máquina de cristal No sé qué tengo que hacer amigos Tengo que hacer algo pero no sé Vamos a abrir puerta como loco Ok De pronto esta puerta también la tengo que abrir Aunque bueno miren aquí hay un botón Esto indica que tengo que hacer algo Porque ese botón tiene que funcionar De alguna manera tiene que funcionar amigos Uy no Uy no y en este tipo de lugares siento que va a salir algo Y hay dos caminos amigos Vamos a seguir el de la derecha Uy una puerta ¿Buenas? No no hay nadie ¿Me devuelvo? Ahora sigamos el de la izquierda Amigo tengo miedo Ay ay Mirenlo Me voy Se quedó ahí Se quedó buggeado Ay mirenlo Mira cómo me ve Ay compadre ¿Y ahora cómo hago? Creo que hice mal amigos Él no puede pasar por ahí Vaya compadre ¿Cómo hacemos? Estoy seguro que si me acerco a ti Me acaban ¿No? ¿Será que él se entretiene con alguno de estos juguetes? No se puede Ni siquiera tomar los juguetes Bueno amigo Vamos a hacer algo Me voy a acercar a ti Estoy seguro que eres un monstruo Que le gusta abrazar Dar muchos abrazos Me acabó Sabía yo que no era amigable Sabía yo que no era amigable amigo Y esto indica que tengo que ir para allá Él sale de acá Vamos a ver Míralo ahí viene Ahí viene Ahí viene No No Tengo que escapar de él Uy mira la puerta está abierta ahora Me voy Me voy Me voy Eh mira se devolvió Pero espera Vamos a seguirlo A ver Oye espera ¿Por dónde vas? Amigo ¿Por dónde ves ese monstruo? Oye 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 Desapareció Amigo Desapareció Pero yo mejor me voy de aquí Esto está muy raro en este lugar Uy no Aquí dice peligro Que hay que entrar con precaución Uy mira Un hobby Ay mira ¿Esto qué es? Un diente de dinosaurio Ay ¿Qué pasó? No No yo no soy el odontólogo No amigo Usted parece que se no ¿Por qué toma el diente? Vamos a saltar por acá Amigo Un hobby Hay que hacer esto con mucho cuidado Con mucha concentración Con cuidadito de no caernos ¿Y eso qué es? Amigo No entiendo ¿Eso qué es? ¿Será que tengo que llegar hasta allá? No me quiero arriesgar Vamos por aquí Saltamos aquí Y mira mira otro diente Ok lo tomamos Vamos por acá Amigos pero ¿saben qué es lo curioso? Que el personaje de este juego se llama Claire Y justamente así se llama la novia de mi hijo El que estoy buscando en Carter of Bambam ¿Recuerdan? En una carta vimos su nombre Y mira que hay otro diente Ya llevo tres Aquí otro Cuatro ¿Y qué tengo que hacer con estos dientes amigo? No entiendo ¿Esto es un parque de diversiones? Mira 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 Aquí está el personaje que me salió ahorita Es un dinosaurio Un tiranosaurio Rex Y dice Encuentra 10 dientes de tiranosaurio para Steck Ay no Ok se llama Steck Amigos ¿Y cómo hace que tenemos que buscar los dientes? ¿Acaso se le cayeron al monstruo ese cuando estaba escalando la pared? Porque desapareció de la nada No entiendo por dónde se fue Amigos pero este juego se ve bien hecho Se ve épico Escribe en los comentarios si ya tú lo jugaste Ok Vamos a deslizarnos Que divertido Oigan Díganme Ustedes han visto un diente Ah mira por acá hay uno Vamos a tomarlo enseguida Y tú pareces muñecos de Toy Story Cuida de Andy Amigos no tengo ni idea de dónde podrían estar los demás Y mira esta máquina arcade toda destruida Esto quedó abandonado amigos Quedó en el olvido Y mira hay un escrito aquí ¿Le gusta acechar? Ay no ¿Le gusta acechar? ¿Y a quién? No me digan que a él A Stick Steck Stick No sé ¿Vamos a buscar por acá a ver? No por aquí Ay mira que hay uno Me está haciendo mofa Me causa curiosidad ver el techo totalmente destruido Algo malo pasó aquí amigos Que no lo sabemos Pero pronto lo descubriremos Ok miren Aquí hay otro Amigos se le cayeron todos No cabe duda Y miren Miren otro colmillo acá Este dinosaurio se le cayeron todos los dientes A ver a ver a ver Ay mira este botón también lo tengo que rodar Ok Y aquí hay muchos juguetes tirados en el suelo Y miren a este parece un Pokémon Amigos se imaginan que este monstruo aparezca pero gigante Uy no Que miedo Y mira que hay una piscina de bola Que divertido ¿Será que me tendré que esconder aquí? Ah mira otro diente acá Ok vamos a tomarlo enseguida Listo Es momento de poner los dientes aquí A ver Ok Listo Uy 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 Se encendió este cable Creo que este cable es el que conduce el botón Que estamos Ay mira una gema Ok Tengo una gema aquí Ahora tengo que activar el cable este amigos Este botón Y listo Y ahora esto que habilitó Creo que este le da energía al que está del otro lado Vamos a devolvernos amigos con cuidado Y eso hay iluminado Tengo miedo Y ahora todo indica que lo que tengo que hacer es devolverme Para mover el otro botón que está del otro lado ¿no? Estoy seguro que sí amigos Hay que tener cuidado de no caernos Ok Con cuidadito Y tú compadre No le digas a nadie que estoy aquí No amigos Estoy seguro que va a volver a salir ese monstruo Estoy seguro que va a volver a salir ese monstruo Uy uy Eso es palpadeo ¿Será que estará aquí? Hola compadre Tengo los dientes No No está aquí Se fue El escaló Uy eso aparece y desaparece Me asustó Ok El que tomé va aquí ¿no? Listo Creo que ya se puso ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Mover esto? No No funciona Y esta puerta no abre Amigos Y si ustedes quieren que entre a lugares secretos en este juego Suscríbete a este canal ahora Y comenta este emoji Ya que hay muchas puertas que no podemos abrir Ok ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ay Amigos Sobre esta puerta Aria Stek No Y Stek se llama el monstruo ¿No no? Ok Entremos Uy Uy Aquí dice el algo de Stek Oh Esto es gigante Y mira aquí está la cueva de él Esto no la puedo abrir Esta me indica que tenemos que entrar acá Amigos Ya sé lo que va a pasar Creo que me va a perseguir Uy Uy No me gustó ese sonido ¡Ah! ¿Quién sabía yo? Ay que miedo ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que pasar por aquí agachado? Es que no entiendo A ver A ver Ok Creo que sí No sé ni siquiera si lo que estoy haciendo es lo correcto Y si me acabo amigo Es que ni siquiera lo vi ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¿Eso qué? ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tengo que pasar por aquí con cuidado Por acá Que no me acabe Miren Estos dos son naranjas No sé cuál es la diferencia Uno es más alto que el otro ¡Jeje! 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 ¡Uy! ¡Míralo, míralo ya! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Ahí está Stick! ¡Oye compadre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se va, se va, se va! ¡Y me estaba mirando de reojo! ¿Y qué estaba haciendo aquí? ¿Y por dónde se va él? ¡Jejeje! ¿Qué estaba haciendo? Amigo, él desaparece del... ¡Oh! ¡Mira que estaba el hijo! Amigos, él desaparece de la nada ¡No entiendo nada! ¡Uy! ¡Miren el lago! ¡Uy no! Tengo que saltar encima de las rocas, ¿no? ¿Y quién me acaba? ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo allá! ¡Ay! ¿Y si fallo? ¡Ay! ¡Hola! ¿Te gusta nadar? ¡Jejeje! ¡Yo soy un salvavidas! ¡Jejeje! ¡Míralo, amigo! ¡Cómo me está mirando! ¡Qué miedo! ¡No, amigo! ¡Si fallo, él me derrota de una! ¡Tengo que tener mucho cuidado! ¡Uy! ¡Míralo, me está mirando! ¡Me está siguiendo con la mirada! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Estoy cerquita aquí! ¡Uh! ¡Es que lo que me salva es que él está lejos, ¿no? Amigos, ustedes que dicen caigo al charquito ¡A ver qué pasa! ¡Hola! Vamos a ver, vamos a ver cómo viene ¡Hola! ¡Compadre! ¡Me voy a dar un chapuzón! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Pensé que me iba a acabar y lo que pasó es que me ahogué ¡No! ¡No pasó nada especial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa que puedo saltar encima de él? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto es una locura, compadre! ¡Vas a saltar en tu cabezota! ¡Yo soy odontólogo! ¡Ya te salvé esos dientes! ¡Ahí te voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, amigos! ¡No pasó nada! ¡Pero veo que no hace nada! ¡O sea que es amigable! ¡Bueno, compadre! ¡Mira! ¡Aquí voy! ¡Hay que hacer esto rápido! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya perdiste toda credibilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y aquí toma impulso y salto! ¡Listo! ¡Ya lo logré! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una gotica de agua aquí! ¡Y ni siquiera te presentan ni nada! ¡Ok! ¿Y ahora tengo que tomar algo, no? ¡Ah, no! ¡Amigos! ¡Y dice la casa de Stick está temporalmente cerrada debido a una fuga de gas! ¡Gracias por entender! ¡Personal de la Ciudad de Juegos! ¡Y abajo dice básicamente si no eres un empleado, vete! ¡Ja, ja, ja! ¿Y será que puedo entrar, amigos? ¡No, no puedo entrar! ¡Pero ya sabes! ¡Suscríbete ahora! ¡Si querés que entremos a todas estas puertas! ¡Creo que ya es momento de volvernos! ¡Ya sabemos que él no hace nada! ¡Lo que sí es cierto es que me lleve tremendo de susto cuando lo vi por primera vez! ¡No me diga que me tengo que volver por el mismo orden por donde vine, ¿no? ¡Estoy seguro que sí! ¡Vamos a ver si lo recuerdo! ¡Creo que tengo que seguir por aquí! ¡Aaah! ¿Cuál de las dos, amigos? ¡Team Maris de dos pingües! ¡Tú te lo más caras y tres fue! ¡Yo creo que aquella! ¡Uy, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Y creo que la otra verde! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pasó por abajo! ¡Uy, no pasé! ¡Ni siquiera entendí la razón del porqué con esos códigos! ¡Y miren! ¡Ya se abrió esta puerta! ¡Uy, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Y cuál será el orden aquí! ¡Si ahorita empezamos con la verde! ¡Empecemos con esta! ¡Ya me quedó claro que esta no es! ¡Ok! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Y ahora! ¡Creo que la verde otra vez no! ¡A ver! ¡Ahorita también fue la verde! ¡Roja, naranja! ¡Vamos por aquí por la naranja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora viene la verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡Uy, amigos! ¡De la que me salvé! ¡Y mira que hay un sofá para uno esperar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómate tu tiempo! ¡Amigos, pero tengo miedo! ¡Ay, mira, mira! ¡Y veo el dinosaurio a lo lejos! ¡Me está esperando! ¡Oye, compadre! ¡Pero tienes que decirme de qué manera elijo los toboganes! ¡Y no solo asustarme y ya! ¡Bueno, verde! ¡Me voy por aquí! ¡Aaah! ¡Y ahora esta! ¡Esta! ¡Vamos a hacer un sisa! ¡Verde! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Míralo, míralo! ¡Me está viéndolo lejos! ¡Ahora tomamos esta verde de aquí! ¡No paséis! ¡Míralo, míralo! ¡Me está esperando allá como en la cueva! ¿Eso qué es? Y aquí hay un escrito y dice ¡No te preocupes por tus hijos! ¿Todo está bajo control? ¡Sí, cómo no! ¡Oye, compadre! ¡Ay, se va, se va! ¡Córalo, córalo! ¿Qué le pasó? ¡Ay, será que entró! ¡Amigos, creo que lo que voy a hacer es una locura! ¡Aah! ¡No, no puedo ni siquiera entrar! ¡No puedo ni siquiera entrar, amigo! ¡Sí que tengo que hacer! ¡Mira, acá hay otro colmillo! ¡Uy, no! ¡Tengo que buscar más dientes! ¡Jajaja! ¡O sea, se le cayeron los dientes al dinosaurio otra vez! ¡Debes revisarte, compadre! ¡Eso no es normal! ¡Amigo, ese monstruo es muy raro! ¡Sólo aparece y ya! ¡No hace más nada! ¡Ni siquiera persigue! ¡Ok, bueno! Probablemente eso es lo que va a suceder al final ¿Tú qué es? ¡Ay! ¡Un encendedor! ¡Ok! ¡Ah, mira! ¿Será para usarlo aquí? ¡A ver! ¡No! ¡Así ya funciona! ¡Uy, sí, amigos! Es que es probable que esto se ponga oscuro ahorita Así que ya estamos preparados Tenemos que seguir buscando ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿Carne? ¡Ok! Tal parece que tengo que asar la carne Vamos a asar la carne aquí ¡Uy, mira, mira, mira! ¡No! ¡Ay! ¡No me digas que va a venir a comer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me escondo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Me tomo la carne entonces yo! ¡Uy! ¡No puedo entrar por aquí! ¡Uy! ¡Se puede entrar! ¡Se puede entrar! ¡Ay! ¡Viene otra vez! ¡Me atrapó! ¡Ay! ¡Me devolvió todo esto! ¡Ah, no! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tengo que alejarlo lo más que pueda! ¡Mira, compadre! ¡Come! ¡Come! ¡No tienes hambre! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ay! ¡No sé si estoy corriendo por el camino que es! ¡Ay! ¡No, amigo! ¡Ya! ¡Creo que ya perdí! ¡Ni siquiera sé para dónde voy! ¡Hice bien! ¡Hice mal! ¡El dinosaurio se fue! ¡Se comió la carne! ¡Me quedé encerrado aquí para siempre! ¡Uy! ¡No, amigo! ¡Me toca hacer todo esto de nuevo! ¡Porque el juego no tiene Load Games! ¡Míralo! 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 ¡Se esconde en su cueva! ¡Ya me quedó claro que no tengo que entrar allá! ¡Ahora sí, compadre! ¡Mira! ¡Me voy a poner la carnecita aquí, compadre! ¡Para que se te hace! ¡Y creo que ya viene! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Y creo que me tengo que devolver! ¡Aquí! ¡Por acá! ¡Derecha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no voy a salir! ¡Ajá! ¡Creo que viene atrás de mí! ¡Creo que viene atrás de mí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Míralo! ¡No! ¡Me acabó! ¡Míralo! ¡Míralo a la derecha, amigos! ¡Aquí! ¡Izquierda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Derecha! ¡Y izquierda! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está muy cerca! ¡Aquí está la otra gema! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! Amigos, ¿será que me devuelvo? ¡No! ¡Esto es una locura! ¡No! ¡Esto es una locura, compadre! ¿Qué va a hacer? ¿Va a comer la carne? ¡Ah, no! ¡Se va otra vez para la cueva! ¡Amigos! ¡Se entró a la cueva! ¿Será que lo podemos ver? ¡Esto es una locura lo que voy a hacer, amigo! ¡Oye, compadre! Amigos, tal parece que no le gustó la carne Y se fue No está por aquí Y no puede entrar ¡No puede entrar, amigos! ¡No puede entrar! Bueno, me llevo la carne y me la como en el camino ¡Es que él quiere salsa de ajo! ¡Ajo! ¡Mejor me devuelvo, amigo! ¡Esto está muy raro! Creo que lo que tengo que hacer ahora es Poner la gema que encontré, ¿verdad? Ok, creo que encontré la verde Falta la amarilla, amigos Para poder mover este botón Y ahora Creo que se abrió esta puerta ¡No te lo puedo creer! ¡Esto me da mala espina! ¡Uy, uy! Mira, unas oficinas Varios papeles en el suelo Ok, ¿y ese diamante qué significa? ¡Y viene una pantalla! ¡Hola! No, no, no Creo que me escaneó ¡Ya saben que estoy aquí, amigos! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Amigos, este escritorio se parece a los de Gartek of Bamban, ¿no? Tal parece que tengo que organizar el papeleo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pasamos que no ordenaste tu papeleo anoche, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Tal parece que tengo que buscar algo por aquí Para engañar a esa cámara ¡Ah, mira, mira! Acá arriba hay otra gema Ok ¿Esto es lo que necesito? ¡Este es el diamante, en realidad! ¡Mira, aquí está el diamante! ¡Se va a abrir esto, amigos! ¡Ya, ya! ¡Funciona! ¿Cierto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se está abriendo la puerta, amigos! ¡Qué épico! ¿Y qué hay acá adentro? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más hobby! No me digas que viene otra vez el monstruo ese Y esto es un reto, dice ¡El piso es lava! ¿Qué tipo de parque de diversiones era este? ¡Ja, ja, ja! ¡El piso es lava, amigos! ¡Y hay que tener mucho cuidado! ¡Y llevo una esmeralda en mi mano! ¡Recuerden que el piso es lava! ¡Y hay que tener mucho cuidado de no caernos! ¡Menos mal que no hubo un monstruo por allá a lo lejos! ¡Eso me alivia un poco, amigos! ¡Uy! ¡Pero esto es gigante! ¡Ja, ja, ja! ¿Y me están diciendo que me tome un descanso? ¡No! Es que eso es lo que yo menos quiero Lo que yo menos quiero es escapar de aquí Bueno, buscar mi cadena e irme ¡Y mira quién está allá a lo lejos! ¡Amigos! ¡Este es el dinosaurio! ¡Me está viendo desde lo lejos! ¡No me digas que me va a empezar a perseguir! ¡Uy! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Hay que perseguirlo! ¡Hola, compadre! ¿Para dónde te fuiste? ¡Uy no, amigos! ¡Ese monstruo me tiene... ¡Uy! 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 ¡De la que me salvé! ¿Y esto qué? ¿Tiene una reunión aquí en juguetes? ¡Ya sé, ya sé! ¡Tengo que poner esto aquí! ¡Vamos! ¡Escanealo! ¡Solo espero que no vengan a ese monstruo! ¡Ahora hay que esperar a que se abra la puerta, amigos! ¡Ay! Creo que viene y me va a perseguir Ok, paso por la esquinita por si algo Por si alguna trampa Uy, 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 uy Uy, ¿por dónde va? No, ¿qué va? Ah, ya entiendo Esto lo tengo que poner en algún lugar para que se le caiga Encima ¿Qué tengo que hacer? No, este fue el triste Final del compadre Ay, míralo como quedó Uy, no, amigo, pobrecito Y mira, le pusieron los colmillos de rapidez Amigo, esto le cae encima y es peludo Como hoogie boogie ¿Qué? No lo sabía Bueno, ya destruimos al personaje principal Y ahora, ah, mira, un botón aquí, lo rodamos Ok, se imaginan que se levanta, amigos Ah, mira, otra gema Vamos a tomarla La gema amarilla, creo que es la última que me falta Solo espero que el monstruo no vuelva a aparecer Recuerden que tomé la esmeralda amarilla Ok, la ponemos aquí Y listo, listo Ya puedo mover esto Creo que se va a abrir la puerta, ¿no? Ok Y mira, mira, mira Que se va a abrir otro monstruo Mr. Humtub Y es como un camello con varios ojos en el cuello Bueno, abrimos esta No la podemos abrir Ah, mira Está aquí arriba este botón Ok Y eso abre esta puerta, listo Amigos, qué curioso Y mira, otro monstruo Este se llama Steggy ¿Qué? Se ve raro, amigos Quiero saber qué tengo que hacer aquí Uy Uy, escucho algo Ay, ay No, no Me tomé algo raro Y me dio mareo, amigos Me desmayé Uy, miren en qué lugar estoy Ay, no Me trajeron a este lugar extraño Algo así como una enfermería, ¿no? Es que no debí tomarme eso, amigos Fue una trampa Debí sospechar O sea, que aquí hay un científico loco Ok, tengo que aprenderme el camino Porque estoy seguro que ahora viene una persecución Bueno, abrimos esta puerta acá Uy Amigos, no En realidad estoy aquí en la salida Logré escapar de aquí Recuérdeme no volver a ese lugar Y listo, amigo Ya logré escapar Uy ¿Esto qué es? Una familia Ah, mi familia Mira, mira, mira O sea, se supone que este soy yo, ¿no? El de cabello rubio No, no, no Yo no soy así Amigos, tú indica que tengo que seguir este camino por acá Y ese recuerdo me perseguirá por siempre Uy, mira, 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 mira Aquí está mi compadre El dinosaurio que le pusimos los dientes Amigos, no me digas que va a aparecer ahora de la nada Ok ¿Una fiesta? Amigos, no entiendo nada No entiendo estas fotos Sigamos caminando, amigo Ya tengo miedo Creo que escapé Según yo escapé Ah Ay, no Amigos, se metieron una borrachera aquí Echee, ebrio, compadre Ok, ok Solo espero que no vaya a aparecer el dinosaurio de la nada Eso me daría mucho miedo, amigos Uy ¿Qué? ¿Esta era la esposa de él? Todo indica que tengo que seguir por acá A ver, a ver, a ver Mira, otra casa No, amigos, tengo miedo Vamos a explorar Uy, y esto le faltó textura Ok, ¿por acá qué hay? No, no hay nada Solo llantas, amigos Varias llantas aquí en el suelo tiradas Bueno, tal parece que tengo que entrar a esta casa Todo indica Que la forma correcta para pasarme el juego Es entrar a la casa Ok Ay ¿Ya entré? No, ¿qué pasó? ¿Esto es como un ascensor? ¡Ay, no! Viene otro monstruo Y es más gigante Lo vieron, amigos ¿Qué ha sucedido? ¿Me desmayé en el ascensor? Uy, amigos Lo hemos pasado ¡Qué épico! Si llegaste hasta aquí Comenta Dinosaurio Dientón Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!